En la conmemoración del vigésimo primer aniversario del Día Internacional de la Lengua Materna, Juan Gregorio Regino, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, declaró que en México, 31 de estas se encuentran en riesgo de desaparición. Las lenguas que pudieran dejar de existir por no contar con el soporte para difundirlas, enseñarlas y protegerlas, representarán una pérdida invaluable para la diversidad cultural de México. De acuerdo con el funcionario, todas las lenguas son lenguas. Lingüísticamente, ninguna es mejor que la otra. El español no es mejor que las lenguas indígenas. Explicó que el español es una lengua franca y tiene todos los medios a su favor, mientras que las lenguas indígenas no tienen cobertura en los medios, no tienen una presencia oficial. Por ello, subrayó que es necesario concientizar a las instituciones e impulsar acciones que salvaguarden las lenguas indígenas en riesgo de desaparición.